¿Cuál es el costo relacionado a las micotoxinas? Daniel, en el transcurso del Congreso estuvimos viendo que las micotoxinas afectan negativamente a la calidad de los alimentos y al valor nutritivo. ¿Pero cuál es el costo relacionado a estas micotoxinas? El costo de las micotoxinas no es muy fácil de estimar, ¿no? Porque producen pérdidas, básicamente porque afectan la salud, y depende de la situación. Es decir, a veces la micotoxina está sola, a veces está acompañada por otras micotoxinas que interactúan. Ahora, si hablamos de estimaciones internacionales, la FAO calcula aproximadamente una pérdida de mil millones de toneladas métricas a nivel mundial, estamos hablando, justamente por los hongos toxicogénicos. Y bueno, una vez que esas micotoxinas entran en la cadena de valor, afectan la salud humana y la salud animal con valores muy altos, ¿no? Por ejemplo, en algunos países se estima que de las pérdidas totales aproximadamente la mitad se deben a costos de salud. En la contaminación por micotoxinas, hay puntos críticos, ¿no? ¿Cuáles serían esos puntos críticos? Los puntos críticos son todos aquellos en que se comete algún descuido, o algún error, o la naturaleza hace que haya una condición ambiental, que básicamente es humedad y temperatura, pero hay otros factores también, como aspectos nutricionales, que hacen que los hongos proliferen. Entonces, cuando los hongos proliferan, va a haber micelio capaz de producir micotoxinas. Y así además, agregamos alguna condición de estrés, el estrés también induce la producción de más micotoxinas, entonces vamos a tener un cóctel para que se produzca un nivel de contaminación importante. Por otro lado, la contaminación con plaguicidas, ¿existe un marco regulatorio en el país? Y a nivel mundial, ¿cuál sería? Sí, para el... En Argentina, a través de Senasa, establece un marco regulatorio, ¿no? Ese marco se hace en base a límites que se establecen, en base a la toxicidad de los plaguicidas, y en base a la dosis que se utiliza a campo. Entonces, para la dosis máxima que utilizo, uno espera una cantidad de residuos que no debe pasar a determinado nivel de valor, ¿no? A nivel internacional, eso lo hace el Códex Alimentarius, en base a información internacional de la FAO, la Organización Mundial de Salud. Y después, bueno, cada país establece límites, a veces no con un fin biológico, sino con un fin comercial, ¿no? Como barrera para la encelaria. ¡Gracias! ¡Gracias!